Abre tu puerta cerrada Yo demandí por la tu hermosura Como te la dio el Dios La hermosura tuya oscura La merezco solo yo Abre tu puerta cerrada Que en tu mano está la llave El amor a ti te vela Partemos rosa partemos de aquí Partemos rosa partemos de aquí La 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 Gracias por ver el video.